Entonces, aparece mi cabeza. Parece que Space One está haciendo otro de sus shows de magia de niñito. No es un juego de magia, tonto. Es para el concurso de talento y voy a ganarles a todos, incluyéndote a ti. Mis efectos especiales serán mortales. Definitivamente mortales es la palabra correcta para eso. Mientras yo sea el director de la escuela, tú no harás ningún show de horror. ¿Por qué? Eh, necesito recordarte de tu última pequeña proeza el día de inscripción de porristas. Y recuerden, todas las que se inscriban hoy recibirán dos pompones gratis. Esa fue buena. Y fue la última, porque desde entonces tus pequeños shows de horror están prohibidos en esta escuela. ¡Permanentemente! Así que mejor piensa rápido en otra cosa. Para el concurso de talento, tu carrera en la secundaria está acabada. ¡Que te diviertas!